Hola amigos, nuevamente les habla Fulgencio Velasco, aspirante al Consejo de Granada por el Partido Alianza Verde número 12 en la tarjeta electoral. Estamos esta vez trabajando con el candidato a la Alcaldía de Granada, el ingeniero Freddy Hernán Pérez, que creemos va a ser nuestro próximo alcalde y con él vamos a trabajar de la mano para sacar adelante las propuestas que favorezcan al municipio de Granada y desde luego a la clase más vulnerable. Queremos llegar al Consejo para tratar de conseguir cosas buenas para el municipio porque realmente creemos que estamos un poco huérfanos y vamos a involucrarnos en ese compromiso de gestionar cosas para nuestro municipio.